Camaradas, camarados, hoy les quiero hablar sobre las maravillas del pitch. Pitch, que es como suena fonéticamente turasno en inglés, es también un viejo y muy usado recurso de audio para acelerar o enlentecer la velocidad de una pieza sonora. Hoy les voy a hablar, camaradas, camarados, de ese pitch y lo vamos a poner a prueba conmigo mismo. Por ejemplo, si yo me acelero el pitch, empiezo a hablar muy así rápido, como a lo loco, beborrágico, como si me hubiera tomado un saque o me hubiera atribuado de anfetaminas como Ronald Reagan en la década de los ochenta. Ahora bien, camaradas, camarados, a la vez puedo enlentecer mi voz de esta manera, como si me hubiese pinchado con morfina, tomado ketamina o fumado un cobozo. Ah, acabo de ver a Rivera con Lucy en el cielo con diamantes cabalgando. Probemos el pitch en el canto, en la popular feliz cumpleaños. Por ejemplo, en cada cumpleaños hay que festejar, en cada cumpleaños hay que festejar, y ahí les vamos buscando de todo. Cambiando de tema, camaradas, camarados, no sé si ustedes conocen a Jefferson, el de martes trece. Bueno, lo mismo que él, hice yo en mi vida política, agarré la motosierra. No sé si ustedes conocen a Jefferson, el de martes trece. No sé si ustedes conocen a Jefferson, el de martes trece.